Pulo Jajajaja Junior el mas que compone Junior Jane el deck Presentan Rumbiviri Rumbiviri, Kuliviri Dragiviri Bote Giviri Rumbiviri, Kuliviri Dragiviri, Bote Giviri Rumbiviri Kuliviri, Dragiviri Bote Giviri Rumbiviri, Kuliviri Rumbiviri, Dragiviri Bote Giviri Ay, ay, no le pegue así de rico Papi que rico Ay, ay, no le pegue así de rico Papi que rico La vaina ta Rikiviri Decidle a Melisiviri Que le diga pa Boliviri Que traiga el arma Nibiri Y que muevala con Sibiri Cutiviri, Cutiviri Ese culísimo, ta gigantísimo Cuando lo sacas a la calle es lo máximo Yo soy francísimo, tu para tráfico Y si te pillo es la Rumbiviri Lástigo Mueve esa nalga Mueve esa nalga Mueve esa nalga Gaga Mueve esa nalga Mueve esa nalga Mueve esa nalga Mueve esa nalga No vaena entende No vaena entende Que tampoco voy a explicar No voy a explicada Que como Me hagan una planta Y yo ahora y me vuelvo loco No van a entende Ni la gente del balón Sáquelo de celú Y tírese su foto, aproveche y no habré que le pude a el foto. Bambiri, bambiri, bimbam, bam, 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 bambiri, bimbam. Para que brinquen los culos y formen su alberato. Esto se pega porque suena chiclazo. Rumbi, bidi, culi, bidi, traki, bidi, bote, gidi, bidi. Rumbi, bidi, culi, bidi, traki, bidi, bote, gidi, bidi. Rumbi, bidi, culi, bidi, traki, bidi, bote, gidi, bidi. Rumbi, bidi, bidi, culi, bidi, bidi, bote, gidi, bidi, bote, gidi, bidi. Ay, ay, no le pegue así de rico. Papi, qué rico. Ay, ay, no le pegue así de rico. Papi, qué rico. Esta rumba si está buena o no, si está buena o no, si está buena o no. Ya la robó ya no. Veo muchos peladitos, muchos peladitos, muchos peladitos, muchos, muchos peladitos. Todos ellos saben conmigo que es la que hay. Rumbi, bidi, perri, bidi, riqui, bidi, bam, bam. Los rangos se respetan y yo soy el general. No necesito doble, yo soy como Jackie Chan, guaya. Llegaron las bichis y esto se va a putar. Agarre su pareja y póngase a perrar. Rumbi, bidi, culi, bidi, tragi, bidi, bote, gidi, 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 bote, gidi, rumbi, bidi, culi, bidi, tragi, bidi, bote, gidi, bote, gidi, rumbi, bidi, culi, bidi, tragi, bidi, bote, gidi, bote, gidi, rumbi, bidi, culi, bidi, tragi, bidi, tragi, bidi, bote, gidi, bote, gidi, rumbi, culi, bidi, tragi, bidi, Oye, no querimos queja Junior Jane Sibidi Junior Jane, el caballo El señor del pacificibidi Proud 2233 Musiquibidi en la pistibidi Coco Coco Dímelo mani Perreo chinerte Oye no perreo